Sorprendido de verme Crash, soy como las pulgas que siempre regresan. Pasé tres años solo en las heladas extensiones antárticas y te extrañé mucho. Así que he organizado una pequeña reunión como una fiesta de cumpleaños, excepto que es todo lo contrario. Y mira, todos tus amigos están aquí. Eres tan popular. Empecemos con los regalos.